Gracias compañeros, un gusto saludarles. El jefe de bancada del Partido Liberal me acompaña, don Mario Segura Aroca. Han decidido como liberales, pese a las ofertas de integrar a la Junta Directiva, en no sumarse. ¿Por qué, don Mario? Un gusto saludarles. Es una decisión que la ha tomado la bancada de no participar en la Junta Directiva. De igual manera se ha hecho en periodos anteriores. Así es de que la decisión ya está tomada. La representación del Partido Liberal, que en este caso soy su jefe de bancada, no va a participar en la elección de dicha Junta Directiva. ¿Han ustedes tomado esta decisión en consenso con todas las bases o únicamente los diputados? Porque muchos dicen, ¿por qué no buscar tener una cuota de poder dentro de la Junta Directiva? Bueno, ha sido una decisión que también la ha tomado el Central Ejecutivo, de no participar, tener una oposición dentro del Congreso Nacional. Y eso pues nosotros lo vamos a acatar de parte del ente que es el Central Ejecutivo. El hecho de no participar, tenemos nuestros motivos, principalmente como un partido de oposición. Sentimos que hay otras fuerzas que han integrado dicha Junta Directiva. Lo respetamos, pero nosotros no vamos a participar en dicha elección. Pero sí continuarán construyendo consensos sobre temas importantes entre las bancadas mayoritarias, que en este caso el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. La bancada ha estado pendiente a pesar de ciertas críticas que hemos tenido, pero creo que si bien es cierto el Partido Liberal es importante, pero más importante es el país. Hemos logrado construir algunos consensos que han venido a ayudar a facilitar algunas proyecciones que se han dado dentro del gobierno. Y eso pues a nosotros nos obliga, como legisladores, construir leyes que vengan a beneficiar al pueblo y de igual manera oponernos a aquellas que sentimos de que no benefician al pueblo hondureño. Bien, el jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras dialogando con nosotros. Voy con ustedes.